Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. Gracias. Hoy en Solvetic veremos cómo reparar error. No se puede cargar el perfil de usuario Windows 10. Para empezar, estando en la pantalla de bloqueo, pulsa en el botón de apagado y con la tecla mayúscula da clic en reiniciar. Esto permite que se active el reinicio avanzado. Tras esto, pulsa en solucionar problemas y después da clic en restablecer este equipo. Debes dar clic en mantener mis archivos para conservar los datos. Espera a que se carguen los procesos. Aquí selecciona la cuenta del usuario e ingresa la contraseña para avanzar. Después de esto, confirma el tipo de instalación que vas a usar y espera a que se cargue esta tarea. Para iniciar el proceso, da clic en restablecer. Puedes ver que se inicia el proceso de restablecimiento de tu PC con Windows 10. ¡Hey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. ¡Suscríbete al canal de Solvetic. Será necesario esperar que este proceso continúe. Durante este paso, el sistema debe ser reiniciado. Cuando el sistema se reinicie, debes esperar a que el proceso de restablecimiento siga su curso. Esto abarca la instalación del sistema operativo. Nuevamente se reiniciará el PC, se completará la instalación y tras ello se cargará el phere. Contato sólo el Messiah por Billings. Pero necesites hacer noticias. Observen que el sistema operativo puede no tener un espacio superior del Andy Ahoy. Samptix es un beneficio de tener un proceso que espero que, en Colombia ni una desicfase de el acceso de la 중요한ica que sea. Luego, truly, no puede tener un espacio Princess. Bienvenidos a hacer un tema, de entrar decottiando que si la програмula siempre se Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias.